Cartuchito de canela, mi buñuelito con miel, mi tinajita sudada, prenda bien camada, sol de mi querer. Aquí estamos amigos, Gustavo Bucardo y Carlos Mejía Godoy, de Somoto, orgullosamente segovianos, para invitarlos para que sábado 11 de junio nos acompañen en nuestra noche segoviana. ¿Y qué significa eso, Gustavo, de noche segoviana? La gente puede decir que vamos a llegar solamente ahí a tomar cususa y calavera de gato y por ir soñando. ¿De qué se trata? Se trata de hacer una recopilación de todo nuestro canto segoviano y el quehacer de la música norteña y segoviana. Y además vamos a contar anécdotas, vamos a echar retajilas, vamos a recitar coplas, es decir, vamos a aderezar este menú de polcas, valses, habaneras, zones y mazurquitas con toda esa maravilla del habla popular nicaragüense. Los esperamos pues en la Ruta Maya el día sábado 11 de junio a partir de las 8 y media de la noche. Entra 200 pesitos nada más.